La esquina siempre fue un punto de encuentro. Nunca faltó la mesa gigante con toda la familia compartiendo la comida. Tenemos grabado fuego los domingos de pastas y de largas sobremesas infaltables, obviamente. La esquina de los Tassi nace de eso, de la tradición. Siempre buscamos nuevos sabores e incorporamos nueva tecnología para cuidar los procesos. Pero siempre, siempre conservamos la calidad y la frescura de la pasta casera. En la pandemia nos unimos como grupo de trabajo, como una gran familia, y eso fue lo que nos fortaleció para poder expandir. Buscamos una nueva forma de acercarnos a nuestros clientes, por ejemplo, desarrollando una aplicación de ventas. Mientras, nos expandimos buscando diferentes puntos de ventas en distintos comercios de nuestra ciudad. Estamos más cerca y más cuidados. La esquina de los Tassi es una familia que crece. Una familia que crece cuando nuestras pastas llegan a cada mesa de la ciudad. Y eso es lo que nos pone muy felices. La esquina de los Tassi es una familia que crece.